El J en la lírica del rap Después de catorce de alguna letra no puedo dejar de ser cierto que tienes cosas muy bienes que no sean fuerzas de agua entre más y un beso y de menos cuando sabrás, ¡bam! La gente mata por pete, pero por después pete con efecto llevan porque no peguen en la tentación El J en la lírica del rap, improvisando